Si estás atravesando un momento difícil, si estás en medio de una crisis emocional, si estás atravesando una cantidad de cuestionamientos sobre quién eres, qué estás haciendo con tu vida, por qué estás viviendo lo que estás viviendo, por qué las relaciones que tienes en tu vida, si sientes que en este momento la vida te está sacudiendo y no sabes cómo salir de esa situación, la mejor sugerencia que te puedo hacer el día de hoy es que no hagas nada, simplemente ríndete, deja de luchar contra la corriente, deja de seguir exigiéndole a la vida que te muestre una explicación, que te dé la respuesta a tus problemas, no hagas nada, simplemente ríndete, deja que la vida te sacuda, deja que la ola te revuelque, siempre que uno está en el mar y una ola llega y lo revuelca, cuando uno pelea contra la ola, la corriente, cuando uno pelea contra la corriente, más te sumerge la ola, más agua tragas, en cambio cuando tú te rindes y cuando tú confías en que la ola te va a volver a sacar a la superficie, es eso lo que sucede, cuando tú dejas de oponer resistencia, fluyes con más facilidad, yo sé que es más fácil decirlo que aplicarlo, y yo sé que de pronto suena confuso, pero si confías y te rindes, el orden empieza a regresar, ese aparente caos empieza a desaparecer, y tú puedes empezar a ver con más claridad, no te vas a quedar para siempre sumergido bajo la ola, en algún momento vas a salir a la superficie, y esa bocanada de aire que vas a tomar cuando saques la cabeza otra vez, va a ser la más profunda y la que más de vida te llene, es así, confía, 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 ríndete y confía, que tengas lindo día, Namasté.